Tú dices que yo no soy igual Y en la sociedad no tengo igualidad Que yo te hice, no te maltraté A lo contrario, las cosas fueron al revés Pasé por tu tierra, ay, sin querer A tu servicio estaba, sin tener poder No pude ni hablar, qué milagro que me dejan votar Te pedimos, déjanos en paz Que tú son blanco, que yo son negro Que tú son blanco, que yo son negro No importa el color de la piel La sangre son coloral Es la sangre, la sangre, la sangre coloral No me la dañe de maldad Lo que te digo no es mentira Es el fluido sin la vida Me gritan, no seas por la La sangre, la sangre, sangre coloral Que la sangre tiene calambre Que la sangre tiene calambre Que la sangre tiene calambre Sangre son coloral Sangre son coloral Oye, ven pa' acá, ponte en algo pa' gozón Sangre son coloral Cosa buena, cosa buena, yo te pongo a vacilar Sangre son coloral A mí me gusta la portorriqueña que sabe gozar Que baile el nuevo ritmo que le canto para vacilar Sangre son coloral La sangre, la sangre, la sangre Sangre son coloral 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 Pero vengan, vengan mujeres, vengan a vacilar Sangre son coloral La sangre de un africano Sangre son coloral Sirve para un dominicano Sangre son coloral La sangre, la sangre, la sangre La sangre son coloral La sangre son coloral Cótate para que vean Música Gracias por ver el video